Y si son amantes del arte, les tengo una última que se llama Boulevard AR, que básicamente les permite gozar del arte en su casa. Entonces uno mapea el piso y aparece en este caso este cuadro de Henry Anton. Y tiene además una explicación en audio que pueden oír. Le voy a bajar el volumen para que podamos hacer el resto del video. Pero déjenme les muestro dos cosas que me parecen súper chéveres. La primera, que si ustedes vienen y se mueven, lo van a ver desde diferentes perspectivas, como si estuviera efectivamente ese cuadro parado en su casa. Incluso podemos hacer una cosa interesante, que no puede hacer uno en ningún museo, y es que le pueden dar la vuelta y ver el cuadro por detrás. Déjenme les muestro lo otro que quería mostrarles, más allá de la ranación, que es súper chévere. Es lo siguiente. Miren el detalle, por ejemplo, de este cuadro. Puede uno acercarse y ver el detalle en forma de lo que está pintado. Y lo puede uno ver desde lejos. Podría uno alejarse y alejarse y alejarse y verlo ahí parado en la sala de su casa. Es un objeto que permanece ahí, independiente de si ustedes se van y vuelven, él sigue ahí. Y es una de las pequeñas muestras de cosas que se pueden hacer con AR y de cómo mezclamos la realidad física con la realidad virtual. Se llama Boulevard AR y es una aplicación súper chévere. Cuatro aplicaciones súper interesantes de realidad aumentada, que espero puedan descargar y que puedan gozar, porque la verdad valen la pena. Hasta la próxima.